Hola amiga ¿Estás un poco triste? Ay no Está bien, no te preocupes Relájate, 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 relájate Relájate Vamos a maquillarte para subirte tus ánimos, ok? Sí Vamos, todo va a estar bien, ok? Confía Aquí, perfecto Vamos a comenzar con tu base, ok? Todo así Vamos a utilizar esta esponjita Para regarte la base Entonces, ve contándome ¿Qué es lo que te pasa? Entiendo Bueno, tienes que recordar Que las cosas pasan por algo, ok? Yo no sé Sé que es difícil en este momento Pero créeme A mí me ha pasado Y luego, y gracias a Dios De que he pasado Ahora, te voy a estar colocando polvo Vamos a ponerte un poco de polvo Y te lo voy a colocar con esta esponjita Perfecto Esto sellará La base Solo te estaré poniendo de este lado Porque todavía no te he puesto concealer, ok? Sí Para ir sellando el exterior Perfecto Concealer Solo un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Acá Sí Solo un poquitito Lo voy a estar difuminando Con esta brochita Ay, sí Ay, sí Pero de verdad Si estás teniendo Ese problema Yo de verdad Te recomiendo Que trates de sacar En un cuaderno Las cosas Que tal vez Puedes sacar positiva De esto Aunque tal vez No veas Ninguna Porque a veces Hay situaciones Que de verdad No veas Ninguna Que sea positiva O Hazle una carta Adioso A lo que tú creas Y desahógate Sí Es muy bueno Desahogarse En papel Escribiendo Tiene que ser escrito Para que sea Tu mano La que Te escriba Lo que estás pidiendo Te pondré Un poco De concealer En tus ojos Con esta esponjita Y Vamos A comenzar Con los colores ¿Te gustaría Un maquillaje verde Como mi poche? Ok Sí Es muy bonito No tengo verde oliva Ya tengo un verde Un poco más Estilo navideño Pero no te preocupes Luego le pongo Eyeliner negro Y te quedará muy bien En tu carita Bien Así No tengo No tengo verde oliva 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 Como que ahora que Quiero un poquito para acá Para que si Tengo un poquito Un poco Te lo voy a colocar Ahora Me lo voy a colocar Tengo un poquito 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 Ahora Doro, doro, doro Relate 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 Suerte Relate 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 Conturno en tu cara Así que hazme así Así Profeita Y te voy a estar Colocándola con tu Profeita Profeita Coloca Profeita 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 Ahora vamos a colocar de blush y haría que daría muy bien este color de highlighter Así que, te lo voy a hacer un poco, dos cajitas Perfecto Y también te lo voy a hacer con acá un poquito, desde aquel lado también Perfecto, 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 perfecto Ahora, highlighter Eso, eso son unas palabras sonando Es que es muy temprano Yo solo vine porque Tú sabes, quería ayudarte No quería que te sintieras tan triste Y que nadie viniera a ayudarte Está bien Ahora te voy a estar pintando Las cejitas Y voy a estar Peinando Entonces Te peino, te peino Y voy a pintar poco a poco De este lado también Por acá te prejito Te voy a pintar poco a poco De un poquito Por acá te voy a estar bien Un poco Y ya te lo pongo Como yo Me echo Pein, pein, pein Pein, pein Pein Por acá te voy a pintar De este lado también a ver está muy bonito perfecto siguiente que voy a hacer será ponerte pinto labio pinto labio este color rojo para que te alegre colores vivos tal vez crean en tu subconsciente un poco de alegría vamos primero a delinear tus labios con este labio aparente que tu labio sea mucho más grande vamos a delinear un poquito a tu labio aparente que es grande aparente ahora te estaré poniendo este de pelito choc así por favor ah que hermosa me encanta como te queda ese labial si te queda perfecto vamos a ver me falta mascara verdad si todavía no te recolocaba vamos a ponerte esta бretas pesto 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 la montaña perfecto ahora voy a sellar todo con spray, que te ayudara a que no se te quite ok? voy a estar colocando, por ejemplo, por ejemplo por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo por favor, quédame los ojos por favor, quédame los ojos relajate, relajate relajate relajate, relajate relajate vamos a peinarte un poquito, ok? a ver si termino me voy a relajar si no es molestia, no te preocupes voy a estar utilizando este cepillito voy a semillarte poco a poco imagina que estoy cepillando todos tus problemas el estrés que tienes mi y yo absolutamente todo te está causando ansiedad lo que necesito que te reclaves te reclaves te reclaves te reclaves perfecto Perfecto. Espero que te sientas mucho mejor, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Bye, bye.